De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero ser además de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quédate a mí, transforma a mí Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Quédate a mí, transforma a mí Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú 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 Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú